mis amigos muy buen día con ustedes Néstor y Aya estas son noticias de ciclismo noticias de Nairo Quintana bueno y qué pasó con Nairo Quintana ahora vamos a verlo los últimos meses para la actualidad del ciclista colombiano Nairo Quintana se han convertido en una verdadera pesadilla desde su sanción por el uso de tramador el pasado tour de Francia varias puertas se le han cerrado a tal punto que se encuentra sin equipo de cara a este comienzo de temporada que ya está bastante avanzado el último en bajar el pulgar al boyacense entre cerrarle la puerta fue el eolo cometa equipo que fue fundado en España en 2018 actualmente tiene sede en Italia los directivos de este equipo con el ex ciclista Alberto Contador que fue su fundador y su hermano Francisco quien se desempeña como manager del mismo dejaron a un lado los rumores sobre el futuro de Nairo Quintana se había hablado sobre una posible vinculación de Nairo Quintana con ese equipo ya que no está no tiene ningún nada que ver con ese movimiento con un ciclismo creíble entonces parecía que lo fueran a fichar pero pese a la ilusión que hubo en Colombia por ver a Nairo Quintana de nuevo en acción la verdad es que no hay nada ahora mismo y es todo rumorología confirmó Francisco Contador el manager a un medio colombiano es una pena la situación en la que se encuentra Nairo Quintana porque creo que es un ciclista que hace parte de la historia del ciclismo ha sido uno de los mejores ciclistas es una pena la situación en la que se encuentra espero que vuelva a encontrar su sitio y vuelva a demostrar el ciclista que es expresó con elogios hacia el ciclista de 33 años y si un título se le puede dar a Nairo Quintana esa es la constancia ha estado moviendo cielo y tierra para volver a la élite del ciclismo sin embargo también se ha mostrado realmente dolido por las constantes críticas a una carrera que ha sido limpia tanto fuera como dentro del asfalto y es que no faltan los que critican a Nairo Quintana siendo tan grande ciclista siendo el que más triunfo le ha dado colombiano faltan los envidiosos que lo critican y dicen que es un ciclista haya vencido y Nairo Quintana quiere demostrar todo lo contrario que es un ciclista que todavía está vigente sin embargo Nairo Quintana está tranquilo por saber que no hizo nada malo para que tantos equipos le hayan cerrado las puertas no obstante ha remitido contra quienes lo han crucificado en este tiempo aunque no dio nombres en concreto ya nosotros sabemos a quién puede referirse a veces se encuentra uno personajes que son muy despectivos dijo si nos caemos nos levantamos y seguimos luchando la gente dice si ese man pudo yo también voy a poder salir adelante dijo mostrando su resiliencia pero Nairo también ha mostrado otra faceta y tiene que ver con el gusto que tiene por los vehículos por los autos incluso es embajador de la marca BMW la prestigiosa compañía de carros de lujo en la ciudad en combita reveló que no sólo es bueno cuando se para en los pedales sino que es un experto cuando se trata de tomar el volante durante el programa incluso aprovecho para asistir al autódromo de tocancipán y rodar en el circuito y como decíamos inicialmente es una persona que tiene mucha constancia dice que tirar la toalla no es una opción tengo que aprovechar que aún tengo muchas ganas fuerzas y un país que me apoya comentó el ganador del giro italia 2014 y la vuelta a españa 2016 y se le puede aplicar esa famosa frase que no está vencido que en lucha esa es su constancia luchar contra lo que es contra todo lo que dicen en su contra lucha para sacar su nombre en alto y dicen aero quintana siempre intento que mi cuerpo esté lo más sano y orgánico posible para que cuando lleguen las competiciones estar en muy buena forma agregó nairon man a quien sólo le faltó vencer en el tour de francia para hacer parte del selecto grupo de siete pedalistas en ganar las tres vueltas de tres semanas entonces desde acá apoyo total a nairo que es una persona que está luchando por sus objetivos y sabemos que tanto luchar va a conseguir algo en algún momento nos va a salir con un nuevo equipo aunque haya mucha gente escéptica que me van a decir que nairo ya está vencido que ya no puede hacer nada que no es indispensable que tantas cosas que dicen por ahí yo no estoy de acuerdo con eso de acuerdo que nairo va a salir adelante y nos va a demostrar que con la constancia se pueden hacer muchas cosas y eso es un ejemplo que debemos seguir todos o especialmente los agentes joven seguir ese ejemplo de constancia y lucha constante por lograr sus objetivos entonces desde acá apoyo total para nairo quintana gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima